Amonestado Sergio Rochete de Nacional. Va a venir señores el tiro libre entonces ahora para el equipo de Nacional es frontal, pero absolutamente frontal, lo separa nada más de la barrera, justamente unos escasos metros y prácticamente es al lado de la raya que separa el área grande de la medialuna. Franco Fagundes le va a pegar el palo derecho absolutamente regalado, todo Wanderse en la barrera, Fagundes con la jugada preparada, ¡Poneta! ¡Gol! 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 De Nacional Diego Polenta, una jugada preparada por parte del equipo tricolor, todos esperaban el rebate de Fagundes, solamente un hombre de Wander fuera de la barrera, el balón que fue a Polenta y allí estuvo el 23 tricolor para fusilar al guardameta Silvaira y en la hora del partido, Nacional lo pasa a ganar, Wander 0, el bolso 1, Diego Polenta, era esta la posibilidad y la aprovechó el bolso. Es increíble los errores en cadena de Wander, la falta que comete innecesaria, después, todos preocupados de ponerse en la barrera, de caminar hacia adelante para quitarle espacio al rematador y dejan a dos futbolistas absolutamente solos, sin marca y Nacional elige tocarla, no pegarle al arco y en el toque le queda a Polenta que sí, lo fusila, lo liquida, lo remata al arquero. El tiro de Nacional, el único tiro que tenía Nacional era este, no jugó bien, pero va ganando y se acerca al final acá en Elviera.